Tienes perro, pedo, pedo lo que tienes Me lo he pensado porque se lo ha atacado muy bien Este, ahora ver batería Batería Trump No, no lo molestes así, batería ¿Batería? ¿Qué tal Shazenegro? Ocasai, pedo, ¿de dónde eres, pedo? ¿De dónde eres, pedo? ¿De dónde eres, pedo? Orlando, qué será, pluto, pedo ¿Ya? Oye, compadre, déjate pa' ya salas Soy más peruano que tú, a la bien Oye, soy cajacho, pedo De Cajamar, ¿crees, compadre? ¡Gracias!